Quítate, quítate la verga Quítate, quítate la verga A chingar a su madre Mi tato hijo es tu chingada madre Es tu chingada madre 20 pesos Quítate, quítate tu chingada madre Tato hijo es tu chingada madre Quítate, quítate tu chingada madre Es piocos Quítate, quítate tu chingada madre Está bueno, chingatora Ya toquí fue tu chingada madre A chingar a su madre Quítate, quítate la verga Fue su chingada madre, veinte pesos Chingatora tu madre Que tienes envidia Con su chingada madre, veinte pesos Con su chingada madre, veinte pesos Que tienes envidia A chingar a su madre Chingatora tu madre